¡Suscríbete al canal! Gracias, Cristina. Con el gusto de saludarte. Un abrazo a ti y a nuestro amable auditorio. De igual manera, estimada Belén, un abrazo. Gracias, doctor. Adelante, doctor. Pues mira, se ha venido hablando mucho en medios de comunicación sobre esta declaración de la Organización Mundial de la Salud con respecto al Comité de Emergencia de Reglamento Internacional y su pronunciamiento por la emergencia epidemiológica que representa el virus de Zika a nivel mundial, pero predominantemente en Centro y Sudamérica. Y en particular, orientado a los serios problemas que viene ocasionando con relación a malformaciones congénitas y a trastornos neurológicos posiblemente asociados con la enfermedad. No podemos sustraernos de hacer un comentario al respecto y particularmente en vista de nuestra responsabilidad en el Hospital Civil de Guadalajara, pues hacer del conocimiento de la sociedad algunos aspectos generales sobre esta enfermedad. Y también recalcar que en hospitales civiles de Guadalajara estamos preparados para la atención de pacientes de esta naturaleza y, por supuesto, con un equipo de trabajo que representa las áreas de infectología, las de ginecología y obstetricia, nuestras áreas de urgencias. Y como siempre ha sido el caso, pues los hospitales civiles estamos muy atentos a esta emergencia epidemiológica y a brindar la atención debida a los casos que se pudieran presentar. El virus del Zika se transmite, como ya se ha señalado en múltiples ocasiones, a través de un vector. Es un mosquito conocido como Aedes aegypti, aunque también la especie de Aedes albopictus puede ser transmisora. Estos mismos vectores pueden transmitir el dengue, pueden transmitir chikungunya y especies muy similares de estos moscos conocidos como cules también pueden transmitir la fiebre amarilla y la conocida como fiebre del oeste del Nilo. En relación al Zika, bueno, este comité de emergencia convocó precisamente por la observación de que una gran cantidad de mujeres que posiblemente tuvieron la enfermedad en los últimos 12 meses y que la tuvieron durante el embarazo, dieron al lugar bebés con esta malformación congénita conocida como microcefalia. De hecho, ese es el principal motivo de la emergencia epidemiológica, no tanto por la gravedad de esta enfermedad. Hay que señalar que en estos momentos existe una estimación de aproximadamente 30.000 casos en Centro y Sudamérica, siendo los países más afectados Brasil y Colombia. Y como antes señalaba, es una enfermedad relativamente leve en cuanto a su presentación clínica, pero sí el principal problema es el que ya he comentado respecto del riesgo de microcefalia. Pues que la población esté plenamente enterada de esta situación es fundamental y que lleve a cabo las medidas de acción comunitaria para evitar la propagación del vector, la proliferación del vector es fundamental. La autoridad sanitaria debe hacer su trabajo, pero la comunidad, todos debemos hacer el propio con relación a la sanidad de nuestro entorno inmediato. Este es mi comentario, querida Josefina, querida Belén. Bien, oiga doctora, aprovechando el tema y que lo tenemos en la línea, tengo una duda, espero que no le suene algo sosa, pero ¿cómo es posible que un mismo mosquito genere enfermedades de este tamaño que está señalando y que además con síntomas similares, parecidos, no iguales? Pero estamos hablando del dengue, del chingungunya y de hora del zika y estamos hablando del mismo mosquito, doctor. Efectivamente, incluso no solo eso, Josefina, el mismo vector puede en un mismo evento transmitir las tres enfermedades. De hecho, se han visto casos de dengue y chingungunya simultáneamente transmitidas por el mismo vector. Esta situación sí puede ocurrir y, de hecho, bueno, pues es uno de los aspectos que hacen más empática la situación de que la clave de todo el control de este tipo de enfermedades es precisamente evitar la proliferación y multiplicación del vector responsable. Vaya tema y seguiremos con el mismo. Estimado doctor, un abrazo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, ya no me escuchó el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Ahí tiene la información, ahí tiene las recomendaciones. Información de interés y utilidad, por favor, utilícela. Avanzamos. Regresamos a Palacio de Gobierno. Ahí se encuentra nuestro compañero Ignacio Pérez, dando también seguimiento a esta glosa ciudadana que inició hoy muy temprano. Tenemos entendido que terminó ya el capítulo de movilidad, pero también hay reacciones.